La Universidad Estatal Amazónica presenta UEA Semanal, las noticias más relevantes del 6 al 12 de noviembre. Este 14 de noviembre, el Dr. David Sancho, rector de la UEA, participó en el Congreso Los Futuros de la Educación Superior, organizado por la Universidad en Internet UNIR en Barranquilla, con el fin de exponer diversas acciones de inclusividad para la comunidad universitaria. Estamos por iniciar un nuevo ciclo académico y si optaste por estudiar con nosotros en una carrera en línea, te esperamos este sábado 18 de noviembre en la inducción a través de la plataforma Microsoft Teams. El 20 de noviembre iniciamos clases y puedes estar preparado con tus horarios, aulas, plataformas y aplicaciones descargadas para conocer toda la información relevante del nuevo periodo académico. Juntos transformamos el mundo desde la Amazonía. Juntos transformamos el mundo desde la Universidad de 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 Madrid.